En horas de la mañana se registraron enfrentamientos en las afueras de la caja petrolera de Santa Cruz. Miren ustedes, estas son las imágenes. Tuvo que llegar la policía. Esto ocurrió hace instantes, nada más. Donde los médicos y trabajadores en salud están exigiendo la renuncia del director nacional. Debido a estos conflictos han asegurado que a partir de mañana hay un paro. Un paro de 48 horas en la caja petrolera de salud. Después en Santa Cruz. ¿Por qué lo está precheando? 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 Por seguridad, estamos haciendo eso. ¿Por eso? Por eso, eso es de transfusiones. ¡Estoy haciendo una paro de institución! ¡Esto es una toma de institución! ¡Estamos haciendo un paro nacional! ¿Me paro nacional? ¡Estamos haciendo un paro nacional! ¡No me pido! Sobre el tema tenemos información en vivo En vivo Jaime Herrera se encuentra en el lugar para dar claridad a qué es lo que está sucediendo ¿Qué sucedió hace instantes? Jaime, adelante por favor Gracias, buenas tardes Nos encontramos en la caja petrolera de las afueras Donde hay personal que se encuentra apostado llevando adelante una medida de presión Exigiendo la destitución del director nacional de la caja petrolera Buenas tardes Sí, estamos pidiendo la destitución inmediata del doctor Martínez a nivel nacional Siendo que tenemos una convocatoria por nuestra ente matriz Que es la Federación de los Trabajadores Desde ayer estamos con un paro de 48 horas Pacífico Hoy día nos encontramos con los policías que vinieron a agredirnos sin ningún motivo alguno Todos los trabajadores hemos estado acatando orgánicamente este paro El doctor Aliaga fue el que nos trajo todos los policías Como ustedes pueden evidenciar en este momento Abrieron las puertas de la regional a la fuerza Entonces hemos sido agredidas las mujeres, los dirigentes Hemos sido agredidos, mujeres mayores de edad Han sido agredidas por los policías ¿Van a continuar con la medida de presión durante qué tiempo? Nos vamos a entablar en una reunión con la Federación Y vamos a tomar unas nuevas medidas Si en todo caso el doctor Martínez no presenta su renuncia o la destitución Ya la COP boliviana sacó un voto resolutivo Donde se le pide al presidente Arce Que se destituya a este señor Martínez Lo más rápido posible, inmediatamente Se merece la palabra entonces de los funcionarios, de los trabajadores de acá de la caja petrolera